Ok. Gracias. Ojalá me alcance la web. Pero si ustedes miran, tengo que cambiar estos dos. Bueno, exactamente. Desde mi punto de vista, si ustedes se acuerdan básicamente de las arquitecturas que habíamos visto antes, era pues por un lado, estaba la arquitectura estática, ¿cierto? Entonces todo el procesamiento se hace acá y el servidor lo único que hace es mandar archivos planos, ¿sí? Archivos sencillos. Cuando ya tienes algo como CGI es que aquí en el servidor hay una aplicación que puede ser Perl, puede ser Python, puede ser cualquiera de estas cosas y lo que hace es que se ejecuta y el resultado de esa vaina es la que se manda al front. Pero en última se termina mandando como un HTML, ¿listo? Cuando ya miramos, pues PHP es básicamente lo mismo, pero en vez de estar el HTML dentro del lenguaje de scripting, el lenguaje de scripting está dentro del lenguaje del HTML. ¿Me van a entender? Entonces acuérdense que los pedacitos de PHP van metidos dentro del HTML. Después de eso, pues vino las cosas de Ajax y entonces la idea es que yo puedo tener cosas estáticas, pero cada vez que quiero cambiar, por ejemplo, los contenidos de esta lista, pues eso lo mando por una solicitud con un fetch, que es lo que ustedes han estado haciendo. ¿Listo? Pero ahí el servidor no tiene mucho preprocesamiento. Ya la otra que yo puedo hacer, pues también puedo mandar Ajax con cosas estáticas, pero la otra que yo puedo hacer, que es la que hemos estado haciendo, es con Node.js, ¿listo? Y entonces con Node, en el backend, yo sencillamente tengo una cosa que calcula algunas cosas y en últimas termino enviando el HTML o un JSON, ¿listo? Bueno, generalmente lo que, y eso se modernizó, si no estoy mal, con Ruby and Rails, había una cosa que se llamaba el modelo vista controlador. Y entonces el modelo vista controlador lo que hacía era exactamente lo mismo que me estaba haciendo con Node.js, pero con una separación extremadamente clara entre cuáles son las cosas que van entre la base de datos, que es el modelo, las reglas del negocio, que son los controladores, y las vistas, que en últimas son las que terminan implementando un lenguaje de templating como el EGS, como Mustache o cualquiera de esas cosas, que son las que mandan todas al frente. ¿Me hago entender? Entonces ahí aplicaron full el modelo de ingeniería de software de, ¿cómo es que se dice? Y alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Es que es? Esa estupidez. Entonces básicamente lo que hace eso es que cada módulo es súper independiente y tiene unas cosas muy claras y tratan de que la interacción entre ellos no sean tan diferentes. Ahora, si tú miras el video de React, ellos lo que empezaron a decir es que cuando tú haces esto, tú no solamente vas a tener un controlador, sino que vas a tener varios, ¿cierto? Me interrumpen en cualquier momento. Entonces yo tengo aquí otro controlador y tengo aquí otra vista, tengo aquí otro controlador y tengo aquí otro modelo. Sí, porque en realidad yo tengo una por cada componente. ¿Se acuerdan de que estamos haciendo las preguntas? Entonces tengo uno para preguntas, tengo uno para respuestas, tengo uno para crear. Y entonces este manda mensajes así, pero si esta vista depende de este modelo, entonces no solamente este manda señales de esta manera, sino que también este le tiene que mandar a estos. ¿Sí me va a entender? Y a veces este también le puede mandar a este y eso empieza a generarse una cosa así por este estilo. Y si tú tienes muchos de esos, empieza a volverse un espagueti gigante, en donde es muy fácil llegar a situaciones en donde ya no se sabe quién manda a quién. ¿Listo? React cambió todo eso. React cambió todo eso y lo que hacen en React es sencillamente, lo que se hace en React es que se deja el modelo y las cosas, pues desde mi punto de vista. Se deja el modelo en la parte de atrás, en el backend. ¿Listo? Pero todo el procesamiento se está haciendo en el front. ¿Listo? Entonces yo en el front tengo la lógica de negocio y aparte de eso también tengo la vista. Pero esas dos cosas están combinadas en el mismo archivo. Porque cuando tú vas y miras un archivo de React, que son cosas como este que tenemos acá, yo en esta parte tengo la vista. Y en esta parte de acá tengo las reglas del negocio. Entonces lo único que quedó por separado es el modelo. Y la explicación que ellos dan para eso es súper chistosa porque esto rompe todas las cosas de ingeniería de software. Básicamente esto lo que está diciendo es al carajo con toda la modularización. Venga yo macheteo y vuelvo y junto esta pendejada. Y aparte de eso mandémoslo al front. Y la razón para hacer eso es que al hacerlo de esa manera, tú estás garantizando que los datos, y ahí es donde viene el tema de flux, tú estás garantizando que los datos siempre tengan un flujo que podríamos decir que es algo así como este. hacia allá. Y tú puedes tener varios de estos, ¿sí? Puedes tener varios de estos, aquí puedes tener otros, y aquí puedes tener otro modelo. Pero el flujo, los mensajes, siempre van en esta dirección. Nunca van para el otro lado. Mientras que en el modelo que yo tenía antes, el modelo que yo tenía antes, cada vez que, y esa es una de las cosas que como que cuesta más trabajo entender, y que pues en realidad yo no lo había explicado en la clase. Es que cuando yo tengo esto, cuando yo estoy acá, supamos que yo quiero renderizar algo, ¿cierto? Entonces yo tengo esta joda. ¿Listo? Yo quiero renderizar esto. Entonces lo que hace Ruby on Rails, es que toma y coge, y esto de dibujar está chéverísimo, como voy a pasar dibujando acá. Él llega y coge, y los datos los saca de acá, se los pasa al controlador, el controlador le aplica las lógicas de negocio, después las pasa a la vista, que las renderiza, las convierte en un HTML, ojo que es un HTML, eso lo manda para acá, y se le muestra al usuario el formulario. ¿Listo? Cuando el usuario ya vio el formulario y quiere votar, ¿qué pasa? Pues que el usuario va a interactuar con la vista, que manda un mensaje al controlador, que va a mandar un mensaje al modelo para que haga una actualización. Y si yo tengo varios de estos, entonces todos los modelos que dependan de este, por decir algo, si yo tengo preguntas, entonces tengo una tabla preguntas, tengo una tabla respuestas, entonces tengo que utilizar la tabla preguntas y la tabla respuestas. Y al actualizar este, este va a actualizar también el controlador de respuestas. ¿Me hago entender? O sea, eso se convierte, eso se convierte en un pandemonio horrible. Y el video de cuando lanzan React es bien bonito, porque yo no sé, ustedes pueden que no hayan nacido, pero solía ocurrir un bug en Facebook, que uno llegaba y le salía la cosita de notificaciones, y le decía, usted tiene una notificación pendiente, ¿listo? Entonces todos nosotros los necesitados de atención, llegábamos y le decíamos, muéstrame cuál es mi notificación, y cuando la abrías, en la barrita desplegada no salía que había nada pendiente. Cuando la volvías a comprimir, volvía a aparecer la campanita con un coso pendiente. Y la razón para eso es que la campanita es dura de implementar, porque tú mandas el mensaje diciendo hay una notificación. Pero cuando el usuario hace clic en esa barrita, en el cliente, el usuario va en jQuery, el código va en jQuery, o en PHP para, claro que pues es en frontend. Entonces va en javascript y mira las cosas y trata de marcar y crea un estado local. El problema es que crea un estado local donde yo acá estoy diciendo, oiga no, aquí me está diciendo que tengo uno, pero acá me está diciendo que en las notificaciones yo tengo el cero, ¿listo? Pero esta la está manejando el local, vengo a entender, porque es que, hagan de cuenta que aquí hubiera no uno, sino tres, ¿listo? Y entonces yo le muestro al usuario y le muestro las tres notificaciones, ¿bien? Y entonces estas están diciendo, esta está activa, esta está activa y esta está activa, ¿listo? El usuario va y mira la primera, entonces tú en la forma en que programas localmente con AJAX, tú dices, ah, listo, entonces voy a chulear esta, desde acá yo ya chuleo esta, cancelo esto y ya sencillamente ya no hay tres, sino que hay dos, y todo eso lo hago en el cliente. Y le mando un mensaje al servidor que se actualice, le digo, oiga, que ya no es tres, sino que son dos, ¿listo? Le mando al usuario, al cliente, al servidor le mando esto, pero resulta que cuando él va y mira a ver el servidor, en la base de datos se da cuenta que ya no había tres, sino que por algún motivo otro usuario, otra sesión cambió las cosas, ¿me hago entender? Entonces, se generaban muchos casos de eso, que sencillamente yo tenía muchas fuentes de la verdad. React utiliza un modelo como el que utilizo yo en las clases, que es como una especie de dictadura amigable, en donde siempre, siempre hay un dueño claro de los datos, hay un dueño claro de los datos y el flujo de información siempre es en este sentido. Entonces, si yo tengo las mismas notificaciones acá, si yo tengo aquí las mismas notificaciones y tengo acá las tres cosas, cuando yo le digo chulear, él manda el mensaje, pero el mensaje va a la base de datos y en vez de acceder a la actualización local, en el frontend, él espera a que vuelva y haga todo este sitio, ¿me hago entender? Lo cual suena extremadamente ineficiente, pero él lo hace eficiente. No sé si eso nos responde a tu pregunta. Bienvenidos todo el mundo. A ver, yo miro cómo estamos de gente. Eso sí es bonito, todos con camarita. Ahorita sí me les voy a saber el nombre a todos. Tenemos gente conectada desde San Francisco. Por ahí hay un par que todavía no han prendido la cámara. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Alguna otra pregunta? Entusiasmo. Todo el mundo chicaneando sus casas. Yo con mi closet viejo. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Aquí también necesito que me den feedback. Esto quiere decir bien, esto quiere decir no. Y no los veo a todos exactamente al mismo tiempo, pero yo aquí voy rotándolos cualquier cosa. ¿Listo? ¿Está todo claro de lo que vimos la clase pasada? ¿Puedo hacer preguntas? ¿Lotería? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de que haga el lotería? Yo tengo una pregunta. Eh, pregunta. Es que, bueno, estaba haciendo tic-tac-toe. En cierto momento, pues, cambiamos de usar como que extiende de componente o usar funciones. Y cuando usas funciones y te aparece, digamos, el onclick, o sea, te viene en el props. Ah, bueno, eso lo vamos a ver hoy un poquito más, pues, lo vamos a volver a ver como para explicarlo mejor. Ahora, generalmente, generalmente, generalmente tú no lo necesitas en el props, ¿listo? ¿Cuál es la información del componente? Entonces, Juan Pablo Talora. ¿Está? Ah, mira, no puedo hacer a Camilo co-host. ¿No está? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, se salvó, se salvó. ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el dueño de la información en React? ¿Cuál es el componente que debe ser el dueño de la información o la dueña de la información? En ese caso sería app, ¿no? Pues, puede ser el app, pero si yo tengo varios, sí, si yo tengo varios componentes, sí. ¿Quién es el componente que tiene que ser el dueño? O sea, supongamos que yo tengo acá. El index.js, ¿no? No, 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 deje de adivinar, pare bolas primero. Supongamos que yo tengo esta estructura, ¿listo? Sencillamente yo tengo esta vaina, esta es mi app. Y este que está acá, sencillamente es un footer que no tiene nada que ver con los datos. Estas son mis preguntas, ¿listo? Aquí está el módulo para crear preguntas y este componente tiene estos dos, ¿listo? Es este el que maneja las preguntas. En este caso, en este caso, Chan, este caso que está acá, yo tengo este que está acá. ¿Cuál de todos estos componentes, voy a poner a este manager, cuál de estos componentes es el que tiene que tener los datos? El que tiene que ser el dueño de la información. Teniendo en cuenta que es algo como esto. Yo tengo un footer, tengo una vaina que va a controlar este y este, que es el que maneja las preguntas. Y tengo una, en el app solamente tengo el footer y el que maneja las preguntas. Entonces, ¿cuál de esos es el que tiene que tener, manejar la información en React? En ese caso sería ese manager que estábamos creando. ¿Y por qué ese? Porque es el padre de los dos, digamos, de las preguntas y el cuestionario. Entonces, con él se podría hacer, se podría subir, se puede subir los, la información hacia él. Sí. Sí, pero no. Básicamente, la respuesta correcta es que en React, el componente que maneja la información es el componente más, de más alto orden que la necesite. Yo no siempre lo tengo que subir al app. Solamente es el componente de más alto orden que la necesite. ¿Está claro eso? Porque yo, cuando empiezo a hacer una aplicación grande en React, yo fácilmente voy a empezar a tener 20 niveles de profundidad. Solamente es el más alto que la necesite. Entonces, el tema con lo del on-vote ese es el siguiente. Si quieren, sigamos desde donde íbamos en la clase pasada y trato de responder ahí. El problema de zoom es que me coloca estas estúpidas por acá. ¿Este cuál es? Sí, este es el React Test. Entonces, venga, yo me meto en este y abrimos SubLine. No tengo nada más abierto. Entonces, acuérdense que lo que teníamos acá era lo siguiente. Aquí habíamos hecho, este era como mi app. Ahí yo tenía las preguntas. En este caso las tengo como una lista. ¿Listo? Tengo aquí el Questionator y dentro de eso lo único que estaba haciendo es que estaba colocando por un lado las preguntas y por el otro lado tenía el FormCreateQuestion. ¿Listo? Si vamos y miramos esos componentes, el FormCreateQuestion, lo único que tenía era un input y un botón para arrancar. Y tenía este de preguntas que era donde me estaba enredando un poquito y ahorita lo vamos a arreglar. Que es el que estaba renderizando las preguntas. ¿Listo? Entonces, este lo único que hacía era renderizar las preguntas. Si se fijan acá en renderizar preguntas, lo que hago es que hago un map de las preguntas. Y lo que retorno es un div con cada una de las preguntas. Y colocaba el H2 con la pregunta y el formulario con el que mandaba la respuesta. ¿Listo? Y ya después, aquí también tenía entonces para renderizar las respuestas. Y este está renderizando las respuestas acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Básicamente cuando yo corro esto. Entonces ponemoslo acá a correr. Acá está. Entonces básicamente me está mostrando esta vaina. Y por cada una de las preguntas que yo tenga me va a mostrar una cosa de eso. Incluso si yo vengo acá y abro el de apps. O app.js. Y llego y cojo las preguntas y sencillamente coloquémosle una más. Entonces ya tengo dos preguntas. ¿Está claro? ¿Está ahí alguna pregunta? Una de las ventajas de Zoom es que si ustedes no quieren preguntar. Hablando pues directamente porque no se les comió un ratón la lengua. Entonces también pueden escribir por acá en el chat. Y yo trato ahí de responder. Y lo bueno es que ahí está Camilo. Entonces Camilo también puede ayudar a responder por ahí. ¿Está claro? Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta de eso que hice hasta ahí? ¿No? En este momento esto si no estoy mal no está funcionando. O sea si yo llego ahí creo que esto quedó roto. ¿Cierto? Entonces aquí me estaba lanzando un error. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. O sea lo primero es que voy a reorganizar todas estas vainas. ¿Alguna pregunta? Creo que sí. Si ustedes se fijan arriba debería aparecer una cosita que está grabando. ¿No? No estamos haciendo todavía. Si aquí supuestamente. Si ahí está arriba. Gracias. Estoy grabándolo localmente y después lo voy a subir. Si a ustedes no les molesta que eventualmente salgan ahí grabados. ¿Listo? Que creo que de pronto no salen. Entonces si no les molesta lo subo así a YouTube. Entonces le estaba diciendo. Vamos a coger este y vamos a simplificar un poquito. Incluso. Incluso saben que vamos a borrar todo este de questions. ¿Listo? Y volvámoslo a hacer para que sea más fácil. Porque además me iba enredando un montón. Entonces vamos a hacer esto de esta manera. Con una función. Recuerden que en React un componente cuando usamos funciones. Lo único que yo tengo que hacer es hacer una función que retorne un JSX. ¿Listo? ¿Dónde está? Ruiz Botero. ¿No está? A la una. A las dos. Menos uno. Arango Ramos. Juan Diego. Aquí. ¿Ya está? ¿Qué es eso de JSX? ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es JSX? Pues es como el formato en el que yo puedo meter como lo que sería un HTML dentro de JavaScript. Pues aquí React. Póngale dos. Está clarísimo eso para todo el mundo. Entonces básicamente recuerden. Aquí estamos usando JSX. Y entonces aquí viene una más dura. Organista. Organista la una. Aquí. Eso. ¿Cómo hago yo? Si JSX no es JavaScript. ¿Cómo hago yo para que eso pase de JSX? De un código que yo escribo en esto. ¿Qué es lo que hace que esto pase de JSX a Vanilla JavaScript? Lo que puede correr directamente el navegador. Babel. Babel. Póngale dos. Muy bien. Si estudiaron. Se ve que no se fueron de vacaciones en el fin de semana de simulacro. Muy bien. ¿Está claro eso para todo el mundo? ¿Está teniendo problemas? Ah, bueno. Sí, pero igual. Si están teniendo problemas. Pues asegúrense de que chillan por el chat o alguna cosa. Y alguien evita que ocurra aquí una tragedia o no. O que yo injustamente castigue al que no debería. Entonces acuérdense que yo sencillamente los props los recibo aquí como los parámetros de esta función. ¿Listo? Acuérdense que este prop types que está acá es el que me permite establecer cuáles son los parámetros que esto va a recibir. Y entonces miremos acá dentro de este cuáles son los que le estoy pasando la pregunta. Entonces aquí dentro de questions le estoy pasando la lista de preguntas. Entonces yo aquí le puedo decir que questions va a ser un arreglo. Este autocompletar siempre me coloca toda esta cosa. Entonces digamos solamente que es un arreglo. Y dentro de esto entonces yo ya puedo hacer algo con esos props. Entonces yo aquí puedo llegar y sencillamente decirle por ejemplo render questions. Aquí acuérdense que estamos dentro de JavaScript. Por eso utilizamos curly brackets. ¿Cómo es que dijimos que llaman? Corchetes. Me corrigen porfa si no. Entonces sencillamente aquí me hace falta definir esa función. No le voy a decir que reciba nada porque esta función igual va a tener acceso a los props. ¿Listo? Entonces lo único que le tengo que decir es que me retorne los props.questions. ¿Listo? Y a ese questions le vamos a hacer un map en donde vamos a retornar una pregunta. Cada una de esas preguntas va a ser un div. Donde coloquemosle el i por acá. ¿Listo? ¿Listo? Y sencillamente acá entonces le voy a decir cuál es la pregunta. ¿Listo? Y coloco entonces pregunta.question. ¿Listo? Y después de esto, entonces aquí voy a renderizar mis respuestas. ¿Listo? Por el momento démoslo así. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí ya está mi pregunta. Y entonces aquí deberían de ir las respuestas. Pero en vez de meter y empaquetar las respuestas aquí directamente. Lo que le voy a decir es que. Le voy a decir que coja. ¿John? Dígame. No, no, una pregunta. Digamos si yo hubiera querido meter ese map directamente en el otro retorno. O sea, como no hacer una función aparte sino meterlo. ¿Cómo sería? O sea, tendría que ponerlo entre corchetes. ¿Entre corchetes? Para que le vea que el map es un... Claro. Sí, básicamente lo que tú haces es que en vez de colocarlo acá. Tú llegas y colocas algo así como esto acá. Y el problema es que pues lo puedes poner ahí. Pero fíjate que es un poquito más difícil de leer. ¿Viste? Pero hace exactamente lo mismo. Fíjate que esto. ¿Está claro? Entusiasmo. Antoine. ¿Por qué estoy recibiendo este error acá? ¿Cuál? ¿Se alcanza a leer? ¿Y cómo la arreglo entonces? Podría haber esta... Sí, la cuestión props. Y cada una debe tener como una key prop. Súper. Entonces, no es necesariamente un prop, pero lo único que tiene que tener es un identificador único. ¿Como un ID o algo como suco? Tiene que ser como un ID único. En este caso le estoy pasando el índice de la pregunta. No estoy utilizando el nombre de la pregunta porque eso va a venir desde los usuarios y de pronto les da por mandarme exactamente el mismo nombre y entonces ya no va a ser único. ¿Listo? Muy bien. Pongarle dos. ¿Es tu opinión? Kelvin. Hola. Sí. ¿Por qué necesito ese ID? React, ¿para qué utiliza eso? Para tener referencia del objeto. ¿Pero para qué necesita esa referencia? Para poder leer lo que me mandaría. No para crearlo, quizá. Eh, no enrede. Por ejemplo, dígame entonces, ¿para qué son estos prop types? Ya vi la mano, David. Calmado. También se ha pegado aquí en Zoom, no joda. No. ¿Para qué sirve prop types? O sea, eso era como para enviar la información. Para, para, o sea, ¿y qué me controla? ¿Mi idea? ¿Cómo así que le controla? Sí, o sea, ¿para qué agregue esto? ¿Qué pasa si yo quito esto? ¿Por qué debería de ponerlo? Mejor dicho, este questions es un parámetro de quién. Pues, no, no sé. ¿Cómo hago yo para crear, entonces, tercera, ¿cómo hago yo para crear un estado dentro de este componente? Una variable de estado. ¿Con, con? ¿Cómo? No, no, no sé. Entonces, dígame algo interesante de React, no joda. ¿De React? Sí. ¿Viste los videos? ¿Sí viste los videos que había que hacer de las lecturas? No, del todo. Pues, o sea, algo que yo leí la otra vez es que con escala se puede usar React. O sea, en vez de usar JavaScript, o sea, se puede como escala.js. ¿Ah, sí? No lo entiendo. Sí. ¿Y por qué habría uno de hacer eso? Pues, escala es bastante chévere también de usar y tiene varias funcionalidades. Pero, ¿pero hay alguna razón de que haga, que escala sea chévere? ¿Mmm? No, pues. La va a dar uno ahí por lo de escala. Más parecido a Java. Pero bueno, tenga su uno. Lea, no joda. Martínez. Juan Sebastián. ¿No está? A la una. Sí, estoy, estoy. Ah, ya. Presente, señorita. Que va a dar la pregunta. ¿Para qué sirve esos keys? React, ¿para qué utiliza eso? Los keys es para, como, a cada llave almacenarlo con un identificador único. ¿Por qué necesitamos un identificador único? Para cuando él saque la información, como, como para pasarla de un lugar a otro, ¿sí? Como para almacenarlo o algo. No, no enrede. ¿Para qué es el prop types entonces? Ya los vi, ya los vi. El prop types. ¿Tampoco? O dígame entonces, ¿qué es el div engine en React? ¿El qué, perdón? El div engine. ¿Qué? El div engine. Sí. Mira. Ah, ya. Es para, eh, o sea, para meter como parámetros al HTML. ¿Ah? ¿No? Dígame algo interesante de React para no ponerlo en cero. Eh. ¿Vio el video? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y que vio en el video interesante. Que React puede usar como muchas librerías externas para manejar mejor las interfaces y eso. ¿Como cuál? Dígame una. ¿Qué es lo que es? Ah, como... ¿Y eso qué es? ¿Argon te permite manejar como templates para organizar mejor tu interfaz en React? ¿Está jodado? Sí. Ah. 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 Démosle ahí el uno. Eh, Bautista, por ahí vi la mano levantada hace rato. ¿Aló, aló? Sí, sí. Hola, profe. ¿Qué pasó? Usted levantó la mano. ¿Iba a responder? Ah, sí, sí, sí. Eh, para saber qué renderizar cuando las datas cambian, ¿no? Listo. Para eso es el Diff Engine. ¿Listo? Y básicamente, y para eso es que son las llaves. También para eso es que es importante que uno no, que no, que no modifique los estados directamente, sino que tienen que ser completamente inmutables, para que React sepa cuáles son las cosas que va a actualizar. ¿Quién fue el otro que tenía por ahí las manos levantadas? Creo que es Luis. Luis, ¿para qué son los PropTypes? Eso es para, para decirle como a React que esas son las cosas que necesita, como la información que necesita para poder, pues, mostrarla en la página. Eh, la información que necesita, ¿quién? El componente. El componente, exacto. ¿Listo? ¿Sí es ese? Entonces, básicamente, recuerden, estos PropTypes definen una interfaz, para esos amantes de Java, que le permite saber cuáles son las cosas que Questions va a recibir. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a renderizar las respuestas. Entonces, yo antes, yo lo que estaba haciendo acá era que yo podía hacer un Render Answers y estaba haciendo algo acá que yo tenía acá directamente de los Render Answers. ¿Listo? Y básicamente, esta vaina recibía acá, pues, la pregunta. Entonces, yo aquí le pasaba cuál era la pregunta y lo único que estaba haciendo yo acá, aquí tenemos esto que no lo necesito, es que cogía esto y hacía un Map de mis respuestas. Eh, eh, y aquí entonces viene mi respuesta y dentro de esa respuesta, colóquemos la de una vez con un div, sencillamente yo le colocaba a punto Answers. ¿Listo? Y entonces, si hago algo así como esto, entonces fíjense que ahí ya empiezan a aparecerme todas las, todas las respuestas. Sin embargo, para arreglar esto, como para modularizarlo mejor, sobre todo porque con eso es que me estaba enredando, yo lo que puedo coger es que voy a coger esto y en vez de renderizarlo ahí, voy a crear un nuevo módulo que se llame Answers. ¿Listo? Answers.js, colóquemoslo así y en vez de hacer esto, entonces ya lo que le voy a decir es, colóqueme el Answers. ¿Listo? Eh, a este hay que pasarle las respuestas, a este hay que pasarle las respuestas que están en Q.Answers. Contreras, JSON. ¿No está? JSON a la una. JSON a las dos. ¿Ya canceló? Aquí estoy por primera vez que salgo en esa foto. Ah, para que vean. ¿Y cómo hago para pasarle a esto de acá las respuestas? Ok, utilizando la propiedad, pues me dejas ver un segundito por favor el componente directo de Answers. Aquí está. De Answers, sí. Answers.js. No lo he creado. Ok, pues en última sigue utilizando aquí la propiedad props. Sí, pero, entonces, ¿pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo acá para podérselos pasar? O sea, supongamos que yo llego y creo entonces acá el Answers.js. Creamos una función, chan, 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 y creemos esta estúpida que está acá. Y este que está acá, chan. Todavía no he definido cómo lo voy a hacer. Prender Answers. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo entonces para desde Questions pasarle las respuestas a Answers? Si es por los props, pero ¿cómo hago para pasarle props? Eso. Pues básicamente ahí pones el nombre de la propiedad, entonces pones... ¿En dónde? Pones literalmente como Answers. ¿Así? Y el igual, y pues ahí vas poniendo como lo que quieres pasar directamente, que es de ser un objeto. ¿Así? No, no, no. Eso va directamente con... Lo que quieres pasar son las preguntas, las questions. Las respuestas. ¿Así? Entonces va entre Colibrates. Qué libre. Está muy John Alexis usted. Muy bien. ¿Está claro eso para todo el mundo? Póngale dos. Mira qué chistoso. Tengo un bug ahí. Lo bueno es que puedo borrar este. Chao. Bien. Entonces, básicamente al hacer esto, entonces ya estengo definidos allá. Y cuando voy a Answers, entonces aquí ya tengo que asegurarme. Que tengo acá un arreglo, ¿chan? Para que este sepa cuáles son los que va a recibir. ¿Listo? Y apenas ya los tenga allá, entonces fíjense que aquí el Render Answers, ya no lo tengo que renderizar desde acá. Sino que sencillamente lo saco desde Props. ¿Está claro eso para todo el mundo? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Aquí me tienen que detener. Entonces tengo que recibirlo por este lado. ¿Listo? Entonces, ahí tengo eso. Entonces, yo sencillamente lo que estaba haciendo es que quiero hacer eso con un... Con un Radio Button. Radio Button. Radio Button que es este que está acá. Entonces vamos a copiar el código para un coso de esos. Entonces cuando yo hago una vaina de estas, entonces... Copiamos por aquí Radio... Checkboxes and Radius... Estos. Class from Check Input Label. Yo creo que con uno de estos nos basta. Entonces copiamos este código que está acá. Sencillamente entonces lo colocamos acá dentro de este div. Chun. Aquí entonces estos class... Acuérdense que hay que cambiarlos por... Esto me está mamando gallo. Chan por acá. Class name. Es muy importante que sea así porque class ya está ocupado. Y sencillamente estos inputs tienen que cerrarse. Cerremos el input. Aquí está el coso. Listo. Entonces ahí ya lo colocamos. Directamente para que esto no me tenga que decir para quién es el label. Entonces... Yo soy machetero y prefiero hacerlo de esta manera. Colocamos el input. Y después podemos colocar acá un span. En donde coloquemos este coso. ¿Qué más necesito? Y entonces ya sencillamente la respuesta va a ir aquí adentro. Listo. Listo. Ahí ya va apareciendo. Entonces fíjense que ya tengo las respuestas. Listo. Lo chévere de esto. Lo malo es que fíjense que ahí están todos haciendo parte como del mismo elemento. Entonces ahí tengo que hacer algo al respecto. Una de las cosas es que este que está acá es como el nombre de las preguntas. Entonces en realidad yo como que voy a necesitar recibir aquí esa pregunta. Entonces digámosle que yo recibo acá también la pregunta. Y este va a hacer un arreglo. Un string. Y sencillamente entonces en el valor. Aquí mandemos la pregunta. Props.questions. Este ID no lo voy a necesitar. Es de tipo radio. Y aquí en el valor. El valor es el valor del input. Entonces de una vez colocamos el A.answers. ¿Está claro? Este me dice si está seleccionado o no. Entonces quitemos ese. Q. Pero hay cuestión no habría que manejarlo de otra forma porque. O sea, como estamos pasando el arreglo de answers. No podemos enviar solo a. O ese es para cada pregunta. Podríamos manejarlo de dos maneras. Del verbo pudrir. O sea, sencillamente una de las cosas que podríamos hacer es quitar el answers. Y sencillamente decir question. Pasarle question. Y que ya el question tenga las respuestas y la pregunta directamente. Aquí como lo hice al revés, entonces lo va a pasar así. ¿Está claro? Sí. Ibas por ese lado, ¿cierto? Listo. Ajá. Entonces, sencillamente estoy diciendo que es requerido. Ta, ta, ta. Y entonces aquí tengo una por cada una de esas. De esas respuestas. Y lo otro que voy a hacer es que voy a colocar esto aquí dentro de un formulario. ¿Chon? Voy a colocar esto acá dentro de un formulario. Y dentro del formulario voy a colocar mi típico botón. De tipo submit. Quitemos este action porque en realidad no lo voy a utilizar. Y, ¿qué más le tengo que poner a esto? Class name. Button. Button. Primary. Y aquí le digo vote. ¿Listo? Y entonces ya tengo un botoncito para cada uno. ¿Está claro hasta ahí? Y miremos a ver si esto quedó separado. Está bien. Si yo voto acá a chan. Está perfecto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Fíjense que probablemente aquí se está quejando otra vez por el key. Entonces, cada vez que tengan uno de estos, les toca tener una cosa de estas. Entonces, quitemos este que yo creo que como ese está sobrando. Y coloquémosle aquí un key. Y le vamos a decir que es como para estar súper seguros. Digámosle answer. Answer. Y le colocamos de una vez el props question y el props answer. ¿Listo? Como para que quede. ¿Está claro por qué estoy haciendo eso? Porque dos preguntas podrían tener la misma respuesta. Que en este caso incluso ocurre. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me van diciendo? Entonces, ahora sí para responder la pregunta que me hicieron al principio. Viene la pregunta de dónde debería yo de colocar. O sea, qué hacer con el botón de cuando. De cuando hagan el bot. Entonces, vamos a hacer aquí un machetazo. ¿Sí? ¿Cómo manejo esto? Vamos a hacer aquí un machetazo. Y digámosle aquí como votes. Vamos a crear uno. ¿Será que lo manejo directamente acá? Pues si me toca hacerle así. Set votes. Y voy a decir que esto es un new state. Entonces, con esto acuérdense que estoy creando un nuevo estado. ¿Listo? Estoy creando un nuevo estado para poder usar ese set, ese use state. Lo voy a hacer así como este. Acuérdense que cuando yo lo hago de esta manera, estoy haciendo un import, un name import. Entonces, depende de un parámetro que haya sido importado por nombre. Mientras que este es el export por defecto. ¿Listo? Entonces, le voy a decir aquí que vote y que arranque en cero, por decir alguna cosa. Y entonces aquí, sencillamente, esto va a quedar horrible, pero sorry, es lo que hay. Y sencillamente aquí le voy a decir cuántos votos llevo. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esto. Si esta vaina le da la derrata gana. Y ahí está. Entonces, todos están en este voto. Y lo que le voy a decir es que cuando, cuando hagan el llamado a esto. Entonces, aquí le voy a decir on submit. ¿Sí? Y le voy a decir aquí on vote. Entonces, básicamente, este es el método. Que esta era lo que voy a llamar cuando voten. Y entonces, ahí ya puedo ir a crear mi método para votar. Le voy a decir on vote. Y esta vaina va a recibir primero un evento. Ese evento, acuérdense que sencillamente es algo que se pasa en HTML normal. Y la razón por la que necesito recibirlo es para poder llamar al prevent default. Que es el que va a evitar que la página se revenderice. Que es el comportamiento normal de un formulario. Y yo lo otro que voy a hacer acá es que le voy a decir que coja los votos. Y que sea igual a los votos más o menos. Y ya. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, fíjense que cuando yo hago esto. Yo sencillamente voto. Y él empieza a incrementarse. Y lo bonito es que incluso está como por separar. ¿Listo? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta del inicio. La acerca de si yo tenía que pasar la función como dentro de los props. ¿No? ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? No, es que mi pregunta es. Cuando tú llamas la función, no la llamas. O sea, no es como con... Sí, entonces fíjate que aquí lo que yo le estoy diciendo es que aquí no estoy llamando la función. Acuérdense que esto es bien importante. Vamos a colocar acá una cosa que nos ayude a ver el error. Le voy a decir como render answers. Y entonces, incluso le voy a decir aquí como render props.question. Y le voy a decir render answers. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esta vaina, y aquí también está saliendo un error. Venga, les pongo sus caras por acá que no estorben. Ah, miren. Dos hijos con la misma... Con la misma... Apunto answer, para que no queden con la misma. Ahora sí. Entonces, fíjense que ahí estamos diciendo render answers dummy y render answers dummy too. ¿Listo? Si yo llego y voto, cada vez que yo voto, él vuelve y se re-renderiza porque yo estoy cambiando el estado. Entonces, acuérdense que en React las componentes se re-renderizan cuando yo cambio los props o el estado. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que yo no estoy llamando a un vote. No estoy llamando a un vote porque lo que le estoy es pasando a un vote como un callback. ¿Se acuerdan? Estoy diciendo, cuando el botón haga submit, usted va a llamar a un vote. Yo no lo llamo. Si yo lo llamo directamente acá, y todavía no sé si esta es tu pregunta. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Él llega y se cae directamente. Y me dice, ah, el evento está, no ha sido definido. Y pongámosle acá una cosa como para que funcione. Acá. ¿Si ven lo que dice ahí? Sencillamente me está diciendo que él está haciendo un ciclo infinito. Porque lo que está haciendo es que él llega, renderiza el componente. Yo llamo al método un vote que cambia el estado. Al cambiar el estado hace que vuelva y se renderice. Me pregunto si aquí lo alcanzó a llamar varias veces. No está. Fíjense que lo alcanzó a llamar 52 veces. ¿Si ven? Lo vuelve y lo cambia. Que lo renderiza. Que vuelve a llamar a un vote. Que vuelve a cambiar el estado. ¿Tiene sentido eso? Ahora sí. Hazme tu pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, era eso. Como, es que cuando usas component. O sea, cuando usas la clase. Sí. Si lo llamas. No, tampoco. Cuando usa. No, sí. Pues, espera. Voy a buscar el ejemplo. Dale, por favor. Porque si quieres. Pero en TikTok uno lo llama. Uno llama a la función. Pero cuando cambia función, quita el llamado. Esa era mi pregunta. Pero voy a buscar el ejemplo. Búscalo y lo miramos. Porque esa pregunta es bien importante. Seguramente hay una cosa que es bien complicada con los componentes. Y es que con los componentes tocaba hacerle binding a la función. Para que él tuviera acceso al objeto this. Aquí nos salvamos de todo eso. ¿Visto? Mientras tanto, yo voy a ir haciendo. Ve buscando mientras tanto eso. Voy a hacer lo siguiente. Ahora. Lo que ocurre con... Tengo una pregunta. Dígamelo. Yo ya leí yo por ahí en la documentación de React. Que cuando uno va a actualizar el estado. Pero esa actualización depende del estado anterior. Sí. Es como mejor usar una Role Function en vez de directamente como actualizar el estado. Ah. Ahí nos tocaría hacer eso o no hay problema. No. O sea, básicamente, no sé bien en qué sentido lo leíste. Una de las cosas que uno puede hacer cuando uno está utilizando clases. Es que para cambiar el estado, tú le dices algo así como esto. ¿Visto? Y entonces uno le puede decir algo así como votes. Es igual a votes plus uno. Así se hace con componentes. Sí, con clases. Una de las opciones es que el setState uno le puede pasar. En vez de pasarle un... El objeto directamente. Uno le puede pasar es una función. que va a hacer que se actualicen las cosas después de un tiempo. No me acuerdo bien exactamente cuándo es que uno tiene que utilizar eso. ¿Alguien sabe? ¿No? Eso está bien. Pero con el hook también se puede hacer eso, ¿no? Con los hooks. No sé si aquí... Yo no sé si aquí le puedo pasar funciones. Ok. ¿Listo? Pero básicamente lo que me acuerdo de eso era que si... Alguien está escribiendo por ahí en el chat. Sí, de pronto puede ser. Esa es la que estoy esperando que sea lo que Valeria dice. Respecto a esto, no sé. Si quieres busca... Alguien que busque ahí en la documentación para yo seguir. Y luego miramos bien eso. Porque de memoria no me lo sé. Creo que una de las razones es que... Es más como para evitar race conditions. Porque cuando uno como que tiene que actualizar varias vainas, no sé. Pero entonces sí, no sé. Y... Lo que pasa es que se define a function. Creo que sí funciona... Sí, por eso. Pero es que es muy diferente. Es muy diferente cuando yo hago acá onVote a cuando yo hago esto. ¿Listo? Porque ojo que cuando lo estoy haciendo ahí, yo no la estoy llamando. Le estoy pasando una función que es la que se va a llamar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sigo? Si no, me gritan. Pasito. Bien. Entonces, continuando. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue un componente. Fue un componente que tiene su estado. Y como tiene su estado, se maneja muy fácil adentro. Pero resulta que esos votos yo no los tengo acá. Sino que esos votos yo en realidad los recibo es acá, por este lado. ¿Listo? Entonces, cuando yo los recibo por ahí, fíjense que este tiene 10 votos y este tiene 2 votos. Y esos son los votos que llegaron desde acá arriba. Desde el app. ¿Listo? Cada uno de estos tiene esto. Entonces, en realidad, el componente que va a manejar, que va a manejar los votos, ya no va a ser la, este, de answers. Ni tampoco va a ser el de questions, sino que va a ser el de app. Entonces, cuando yo tengo una cosa de esas, en vez de yo actualizar estas cosas aquí directamente. Yo ya no le paso esto. ¿Sí? Sino que lo que yo hago es que yo le digo al papá o a la mamá. Y maneje usted las cosas. Y entonces, lo chévere de yo hacer esto es que yo le puedo decir, esta es mi pregunta. Props.question. Y la respuesta que seleccionaron es el... ¿Y dónde saco esa? Ah, sí. Lo saco del formulario. Entonces, para sacar eso del formulario, entonces acuérdense que hay una cosa que me pareció bonita. Que es crear un new form data. Y ese form data lo creamos a partir del formulario. ¿Listo? Entonces, yo aquí, y ahí viene una pregunta. Form ref. Aquí tengo que tener algo que seleccione este formulario. Y apenas ya tenga esa cosa, entonces yo ya le puedo decir que mi respuesta es el form data.getAnswer. ¿Listo? Y antes de ir a revisar esto y hacer pregunta de lotería de eso. ¿El valor que va a quedar acá dentro de esto? Como el nombre de esta... Aquí sencillamente el nombre de esta tiene que ser sencillamente es Answer. El nombre que ustedes le coloquen acá al input es el nombre que yo voy a poder ver acá. Y cuando le digo form data, getAnswer, él va a mirar cuál de los inputs es el que está seleccionado. ¿Está claro? Hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, y aquí viene la pregunta de lotería. Vaca, Sebastián. Señor. ¿Qué es esta vaina del form ref? ¿Cómo hago yo para referirme a este formulario? ¿Sabes? No, 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 no sé, no, no sé, no sé. Si fueran HTML normal, ¿cómo harías tú para obtener el elemento del DOM de este formulario? ¿Con el ID? Sí, puede ser. Supongamos que pues como nada más tengo uno, entonces ¿cómo lo saco? O sea, bueno, o bueno, coloquémosle aquí, este es. Entonces, ¿cómo lo sacarías? Punto, este es. Pues aquí le tienes que decir el elemento directamente. Entonces, pues debías de utilizar, es un document que. ¿Sí te acuerdas que document, document no, document. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué es con lo que se hacía Ajax en el front? Document.getElementById. Ah, ese sirve. A mí me gusta más el QuerySelector. Y sencillamente aquí le decimos, este es, no punto, sino hash. ¿Listo? Voy a poner uno. Entonces, esta es la forma en la que uno lo haría utilizando JavaScript normal. El problema de esto es que, ah, y este ejemplo me va a servir muchísimo para mostrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. O sea, si ustedes van y miran e inspeccionamos esto. Miremos por acá este código. Fíjense que acá en el HTML, yo voy a tener, aquí en las respuestas, tengo un este es acá. Y tengo otro este es acá. ¿Sí lo ven? Entonces, en realidad no es único. Entonces, el problema es que eso hace que el componente deje de ser como embebido. ¿Sí me van a entender? Entonces, a raíz de eso, uno no utiliza esto para seleccionar los elementos, sino que lo que utiliza es una vaina que se llama una referencia. Uno dice, voy a crear una nueva referencia. Entonces, yo le digo, form reference. Y voy a usar, voy a hacer un hook que se llama use reference. como voy a utilizar esta referencia, entonces, la agrego acá, use reference. ¿Listo? Eso me crea una nueva referencia. Ya aquí en vez de decirle el ID, le digo que la referencia es el form reference. ¿Listo? Y cuando voy a acceder aquí al elemento, le digo form reference.current. Y cuando ustedes hacen eso, este elemento que está acá es el elemento del DOM. Yo pauso ahí un segundito para ver que no vaya a haber ninguna pregunta. ¿Está claro eso? Aquí hay unas preguntas en el chat. Cha, ya entendí. Cha, perfecto. Functional updates. ¿Sí? ¿Sí? Chum, chum, chum. ¿En español? No, ojo. Ta, ta, ta. Puede pasar una función del setState. Mmm. Observer. ¿Qué puedo utilizar? UseState. Ta, ta, ta. El onClick. SetCount. PreviousCount. PreviousCount. Menos uno. Muy bonito. Eso yo no tenía ni idea. Póngale dos a la muchacha. ¿Está claro eso para todo el mundo? Explícanos, por favor, mujer. ¿Chis Rodríguez? Sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que yo entiendo es que cuando, sí, el nuevo estado es como un, si utiliza el estado anterior, digamos, calculando algo que aquí es como el anterior más uno o lo que sea, es mejor, sí, como usar esa función que me diga cómo se actualiza. Entonces, básicamente aquí los setVotes sería como coger y no sé, ah, entre otras cosas probemos de una vez si funciona. Entonces, sería como PreviousVote y va a retornar PreviousVote más uno. ¿Cierto? ¿Está claro eso para todo el mundo? Entonces, básicamente, en vez de yo decirle que coja el valor anterior y le sume uno, entonces, lo que voy a hacer es que coja el valor anterior, o sea, le pasa una función que se asegure que le coja el valor anterior y lo pasa. Entonces, yo había leído varias explicaciones de por qué eso es importante. Una de esas creo que es porque usted no puede garantizar que las actualizaciones del estado se van a hacer en el orden correcto. Hay que leer más, pero no tenía ni idea y según lo que dice ahí la documentación, así es como funciona. Entonces, le voy a colocar acá Votes como para que podamos ver si la vaina funciona. y le voy a decir acá un console.log de props, question y de la respuesta. ¿Chan? ¿Chan? Dos preguntas. ¿Quién? Bueno, primero, ahorita cuando volvió a cambiar el name de los botones a Answer, no pasaba el problema de que se, como que todos estaban los cuatro dentro del mismo. O sea, y usted puede seleccionar otra en Doomy2. Sí. ¿Sabes por qué? Porque está dentro de formularios diferentes. Ah, ok. Y la otra, la otra, si yo tuviera, digamos que el formulario fuera más global, que estuviera más arriba, ¿yo le puedo pasar esa referencia como un pro para que el elemento de abajo lo pueda usar? Lo que pasa es que no deberías de tener el formulario más, ah, bueno, mentiras. Ah, sí, sí, mejor dicho, la respuesta es sí. Nunca lo he hecho, pero sí. Ahora, lo que pasa es que eso suena un poco, a lo mejor hasta no te deje porque suena un poco como violento, suena como, porque la idea del componente y de las referencias es que el componente tenga, solamente modifique sus referencias. Entonces, tú desde un componente hijo no deberías de modificar el componente padre o de acceder a los valores del padre, ¿me van a entender? Entonces, ahí en realidad deberías de pasarle el valor que quieras acceder desde allá. El referencia current, básicamente es el que te saca el, o sea, esto es un objeto de React y cuando le dices punto current, lo que estás diciendo es, sáqueme el elemento del DOM, que es el mismo elemento que uno sacaría con el getElementByID o con el document en cuál es el export. ¿Está claro? Profe, ¿podrías explicar otra vez en el import por qué ponías corte y brackets en algunos? Ah, claro. Entonces, acuérdate que cuando yo importo, estoy exportando este módulo answers, lo estoy exportando directamente, estoy diciendo este es el export default, ¿listo? Yo también podría decirle acá que me exporte answers así y cuando lo hago así, lo que estoy diciendo es, estoy exportando un name export o un exportador nombrado, ¿listo? Cuando yo lo importo acá, yo puedo importarlo de esta manera y le puedo decir acá John, ¿listo? Yo podría decir así y ahí funcionaría, ¿listo? Fíjense que ahí funciona. Lo otro que puedo hacer es que también lo puedo hacer de esta manera. Entonces, cuando tú utilizas sin corchetes, estás diciendo, impórteme el componente por defecto que fue exportado por defecto en ese módulo, ¿listo? Entonces, si tú miras aquí en answers, ahí estaba exportando este, entonces cuando yo le digo lo que tenía acá, en John me queda el componente answers y por eso funciona. ¿Ya estábamos bien? Sí, profesor. Gracias. Entonces, lo siguiente es, ¿qué pasa si yo hago esto? Cuando yo hago esto, aquí me está diciendo, oiga, no joda, yo no conozco ningún John dentro de answers. Fíjense que ahí ya no funciona el machetazo que hice. Ahí ya me toca que se llame answers porque ese es un export nombrado. ¿Cómo será la mejor forma de traducir eso? ¿Cómo será la mejor forma de traducir eso? Export nombrado. Pero o sea, tú con esos curly brackets podrías importar cosas que no están en el archivo como export, esa cosa. Solamente, solamente puedes importar lo que haya sido exportado explícitamente. Exportado por nombre, exportado explícitamente. ¿Y por qué uno querría hacer eso? Porque sencillamente para no tener, o sea, cuando tú haces esto, estás evitando que yo tenga, porque la otra forma en que yo puedo hacer esto es hacer esto. Porque la forma en que exportaron React, la forma en que exportaron React, si tú vas y miras el código de React, React debe tener una cosa así como esta. Debe tener un useRef, ¿sí? Que es una función y lo exportaron. ¿Listo? Y aparte de eso, dicen un export default en donde exportan un objeto y uno de los cosas que está dentro de ese objeto es el useRef. ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces, básicamente ellos lo que tienen es algo así como esto, es como const React es igual a esto y el export default está haciendo, está haciendo export default React. ¿Viste? Entonces, sencillamente aquí hay un componente, acuérdense que esto es lo mismo que decir esto. Entonces, React tiene un objeto acá, pero también lo están exportando directamente. ¿Para qué? Para que yo no tenga que escribir tanto código. O sea, la gente en JavaScript somos perezosos. ¿Está clara eso? Sí, gracias. Preguntas. Oiga, esto está más interactivo que en clase. El current, cuando está creando la referencia, le dices que asocia específica. ¿Cómo para que las referencias sean únicas? Sí. Cada elemento tiene que tener, o sea, cada cosa que vayan a referirse tiene que tener una referencia única. Si yo después quisiera crear otro para el botón porque le quiero cambiar el color al botón o algo así, entonces lo hago con otro useRef. El current te da el elemento del don, ¿sí? No te da el don. Ojo, ojo, David, que eso técnicamente no es cierto porque el don es el árbol completo, es el árbol de elementos. Entonces, te da, es el elemento que está en el don. ¿Sí me van a entender? Es la diferencia. Esta es como buena como para pregunta de examen por rejarlos. Yo no entiendo la diferencia entre el don y el elemento del don. No, fíjate que el don, el don es esto que está acá. ¿Listo? Todo esto que está acá es el árbol completo de la página, que es un árbol que se crea dinámicamente en el navegador. Ese árbol está compuesto de nodos. Este es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo. ¿Listo? Entonces, el don como tal, el don es esa representación que está en el navegador que contiene todo lo que está en la página. Venga, yo arreglo la página para que no, para poder responder esto. Entonces, si lo hago así, esto debería de funcionar. Answers no ha sido exportado. ¿Cómo que no? Aquí te mostramos todas estas boas. Ya. Entonces, cuando estás en el navegador, cuando estamos en el navegador, entonces todo esto que está acá es el don. Entre otras cosas, el don es lo que queda en el elemento document. ¿Listo? Que es el árbol completo. Ese elemento va a tener un montón de cosas, como que por ejemplo, yo le puedo decir un query selector y que me pase el primer formulario. Esto que me retornó acá. Esto que me retornó acá. Este form L es lo que queda en el form ref. Es lo que queda en esta joda. ¿Sí está claro? Para que entendamos mejor, vamos a hacer una cosa que yo no sé si ustedes vieron la vez pasada. Es esto que es súper útil. Ustedes pueden poner un debugger acá. Y cuando van y corren el código acá, desde que tengan abierta esta joda, aquí en el debugger. Si yo llego y le digo votar, me dice que seleccione. Voto. Y fíjense que ahí me dice que pausó en ese punto. Entonces fíjense que ya pausó acá. Si yo voy y miro cuál es el valor de la variable form ref. Entonces él me dice que es un objeto de React. ¿Listo? Pero si yo le digo, dígame cuál es el form ref punto current. Entonces me da el formulario. Entonces yo ahí le podría cambiar, por ejemplo, el style. Y le puedo decir, ¿cómo le digo esto? Como color es igual a red, tal vez. Ah, sí. Ahí lo cambió de color. ¿Sí notan? Para que sea más dramático. Ahora sí. Entonces esa es la diferencia. Entonces la única, lo único, la clave para usar las referencias, y que es una de las cosas que mucha gente no usa en React, pero eso son muy importantes. Porque de esa manera yo ya garantizo que el componente funciona dentro de sí mismo. Él crea como su propio ID y ya sé que el formulario, cuando vaya a sacar los datos, va a sacar los datos de ese formulario y no del formulario de abajo. Entonces, ¿cómo se crea una referencia? ¿Importan el hook de useRef? Acuérdense que en React con hooks, todos los hooks arrancan con use. ¿Listo? Entonces, y deberían de ir al principio de su función. Ustedes pueden crear sus propios hooks. Creo que no vamos a tener tiempo de ver eso. Pueden crear sus propios hooks, pero si los crean, la recomendación es que los creen diciendo use al principio. Camilo, pendiente ahí del chat, respondiendo que para yo poder seguir acá. Y entonces, yo creo mi referencia, useRef. Después de que creo mi referencia, yo le digo que me la instancie. Fíjense que cuando ustedes crean un estado, lo crean de esta manera, con dos parámetros. Pero la referencia es solamente el nombre de la referencia. Luego, en el elemento que ustedes quieran referenciar, le dicen ref, es igual al form ref, entre corchetes, para que quede en JavaScript. Y después cuando lo quieran utilizar, sencillamente le dicen la referencia.covid. ¿Ahora sí está claro? Entonces, bueno. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a, ya como estoy quitando esto, entonces, básicamente ya, el estado ya no lo va a manejar este, sino que lo va a manejar, es la madre. La madre es la tuya. Entonces, quitemos esto que está acá. Sencillamente, este onVote, lo vamos a pasar que sea un parámetro que recibe, que recibe el componente de la madre. Y, sencillamente, vamos a decirle que este es un ptFunction. ¿Listo? Entonces, como yo ya pasé este, este va a ser un componente que se lo tiene que pasar acá. Y entonces, cuando yo paso este, le tengo que decir qué es lo que vamos a hacer cuando yo le digo votar. ¿Listo? Pero este votar tampoco es el que está manejando los datos porque aquí yo decidí que el app es el que está manejando la información. En realidad, lo que le voy a decir acá es que voy a quitar esto de acá porque se ve como más feo. Y en el ejemplo que les decía al principio de la clase, me parecía como más entendido. Ah, pero... No, me tocaría crear otro. Entonces, si dejémoslo acá por el momento, de pronto después lo subimos. Y sencillamente este questions yo le voy a pasar dentro de los props. Le voy a decir cuando llamen a votar, usted llame al votar de mi mamá. La suya. Entonces, coloquémosle aquí la función que este también lo recibe. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, answers llama al on-vote de questions que va a llamar al on-vote de app. Y entonces, acá yo ya le puedo decir como un on-vote. Y este va a llamar a on-vote que es una función de acá. Y lo único que va a hacer este es... Sencillamente on-vote es igual a... Y aquí entonces recibo la pregunta y cuál es la respuesta. ¿Listo? Y digamosle acá que me muestre por el momento questions, cuestión y pregunta. ¿Chant? Miremos aquí en el answers que tiene el on-vote que tengo acá. Sencillamente hace esto y miremos a ver si esto se le da la gana. Acá está. Y entonces cuando yo le digo acá a votar, entonces fíjense que ahí me está diciendo para la pregunta dummy y la respuesta I am dummy. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es que efectivamente haga el voto. Entonces, lo que le voy a decir es... Ah, y me pregunto si eso que nos explicó Mariana nos sirve acá. Entonces, fíjense que yo tenía aquí estas preguntas. Dentro de esas preguntas yo podría hacer esto. Yo sencillamente le podría decir vamos a coger el question object y va a ser coger mis preguntas y buscar dentro de esas cuál es la pregunta. Tengo que cambiarle aquí el nombre porque lo que no le acabamos. Question y aquí answer. Ahí. Chan. Y sencillamente lo que le voy a decir es búsqueme el question donde question sea igual a question y después voy a buscar el answer object que va a ser igual al question object punto answers y ahí le voy a decir un find donde me busca la respuesta answer es igual al answer que me voy a mandar. ¿Está clara? Y sencillamente lo que hago con eso es que yo ya le podría decir entonces cojamos esta y cojamos el vote y que sea igual más igual a uno. ¿Está clara? Ahí ya la busqué y sencillamente estoy buscando la pregunta que me mandaron la estoy buscando en este arreglo la estoy buscando en este arreglo y cuando la encuentro la estoy incrementando el voto. ¿Está clara? Mábanle la cabeza. ¿Sí? Entonces yo sencillamente ahí puedo votar pero sencillamente ahí no está haciendo nada. ¿Por qué no hace nada? Porque sencillamente esto que tengo acá es un objeto es una variable local la está actualizando pero yo tengo que decir la react que se actualice. ¿Cómo hago yo? Y fíjense que yo incluso acá podría decirle que me muestre cuáles son las preguntas. ¿Sí? Sí. Le puedo decir a esto que me muestre cuáles son las preguntas y cuando mando esto entonces fíjense que IAMDummy la primera tendría tenía dos que era esta que estaba acá y entonces aquí la cagué porque le dije vote otra vez. Intentemos de nuevo. Y le digo votar entonces fíjense que dentro de este aquí actualizó los votos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces en realidad esto no está actualizando yo quisiera poderle volver a decir como que renderice otra vez pero la forma de hacer eso es que lo que voy a hacer es que este questions lo voy a volver una variable de estado. Entonces para volverle una variable de estado lo creo acá ¿Listo? Y sencillamente en vez de decirle que mis preguntas son estas yo le voy a decir que mis preguntas van a tener dos cosas set questions y sencillamente le digo que haga un use state y que arranque con este estado inicial. ¿Está claro? Para que quede más sencillo de entender entonces voy a extraer esto que está acá es questions initial initial questions está al revés pero whatever ahí perdóname el spanglish questions inicial questions inicial es igual a esta vaina y entonces sencillamente cree una variable de estado que está inicializada ahí y ya el resto de cosas ya funcionan normal. Lo único que tengo que hacer es que tengo que utilizar el set questions y utilizar esto para actualizar me pregunto si esto servirá no sé si esto porque básicamente según lo que nos dijo Mariana sería esto mismo y entonces la actualización la hago allá adentro ¿listo? y retornaría questions pero me preocupa porque en realidad yo lo que necesito es crear un objeto que sea diferente del otro ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? entonces yo creo que este machetazo no pero es que me toca buscar el índice en donde está por el momento digámosle así que creo que va a funcionar pero ahí estoy rompiendo una regla y es que estoy violando la inmutabilidad incluso creo ahí tengo que ir a mirar bien porque lo que decía Mariana es que cuando uno modifica el estado y el estado depende del anterior entonces debería usarlo con una función pero pues lo voy a hacer aquí para que sea más sencillo y no se enrede entonces sencillamente yo haría esta vaina ahí modifique directamente y entonces ya le digo coja este es el nuevo objeto y al yo hacer ese estado entonces fíjense que esto va a re-renderizar el question ya casi termino questions to render questions y está aquí con el estado entonces aquí hago esta vaina y lo mando y ahí está renderizando el questions fíjense que ahí lo mandó pero probablemente por el hecho de que no cree un objeto nuevo está fallando voy a ver si de pronto puedo hacer este machetazo es que me toca encontrar en donde está Q pues para no sé usando lo que nos había contado Mariana de la función si pues precisamente eso fue lo que pero podemos recibirlo y hacer un map y dentro del map va a ser un if y entonces si coincide ahí si pues se se cambia el estado como habíamos hecho en el anterior más uno y se retornaría ese lo que resulta de ese map no sé si eso funcionaría no sé no sé porque el problema es que el problema es que yo así hagas eso yo tengo que garantizar que estoy creando un objeto nuevo entonces voy a cerrar ahí porque ya se nos acabó el ah claro que es hasta las 50 todavía tengo 9 minutos por eso pero el map crea un objeto nuevo no cuando no es un map no necesariamente aunque bueno hagámoslo de esa manera entonces digamos vamos a ver si nos funciona así entonces eh new answers entonces sencillamente vamos a coger este y vamos a hacer aquí un map y entonces vamos a hacer esto y lo que hacemos es que si esta vaina es verdadera ¿cierto? entonces cogemos los votos y no tenemos que devolver si esta vaina es verdadera y ta 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 doble once ese y si no doble once este ya voy cha 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 answer y aquí en votes votes los votos tiene sentido lo que dice ok y ya lo otro que le tengo que decir es que coja este y el answers es que aquí estoy súper enredado por el hecho de que tenga una estructura toda compleja me pregunto si haya una manera de hacerlo más más sencillo entonces entonces fíjense lo que estoy diciéndole ahí es que haga un map ¿listo? haga un map si si la respuesta es la que estoy buscando entonces voy a crear un nuevo objeto con los valores que tenía antes y le voy a modificar el atributo votes y le voy a agregar uno y si no retorno el objeto anterior ¿está claro? ¿está borramos esto chan y todavía no funciona y es que ahí ahí si está usando lo que nos había mostrado Mariano porque en realidad tocaría enviar una función a set questions ¿no? no un objeto si hagamos eso a ver si eso nos hace funcionar chan y chun colocamos aquí una función chun 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 y acá tendría entonces que retornar el questions chan listo que entre otras cosas pues como para que quede menos confuso chun sería algo así como esto voy a mandarlo voy a mandarlo aquí antes de voy a imprimirlo para ver si si lo modificó chun y cambiamos este y lo cambiamos no todavía no funciona yo creo que la razón es porque el questions y el previous questions tienen el mismo objeto entonces hagamos aquí este machetazo a ver si esto me ayuda aunque probablemente necesito algo más más elaborado y lo que le estoy diciendo ahí es que estoy creando una nueva referencia previous questions estoy creando una nueva referencia y después en esa nueva referencia en esa nueva referencia busco el objeto luego actualizo estos ahí estoy creando nuevas referencias para todo si esta no funciona entonces es la madre ups ah es que este new questions es un objeto es una lista chun chun ahí lo modificó ¿sigueron? aunque pues tengo ahí como un errorcito todavía y ah si este como que no funcionó entonces me toca mandarle question es igual a punto question tal vez ah no porque esta es la respuesta entonces answer es igual a punto answer deberías de mandar esto en cosas nuevas chun ahora si listo ahora esto que hicimos acá ese súper enredo yo creo que no hace falta ponerlo así y por eso es que me tiene confundido lo que encontró Mariano porque en realidad uno lo único que necesitaría es hacer es esto creería yo en questions chun ahí está botones por esta no funciona entonces si necesita lo que decía Mariano entonces volvamos a colocar como está 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 claro hasta ahí entonces volvamos a revisar básicamente lo que hice tengo que revisarse de alguna manera más fácil de hacer esto porque quedó súper complicado básicamente lo que le estoy diciendo es cuando vote voy a actualizar mis preguntas que es mi estado y acuérdense que el estado tiene esta cosa súper complicada y por eso es que estamos así enredados lo estoy pasando cuál es el valor anterior ese valor anterior entonces estoy creando una nueva lista de preguntas para que cree un nuevo objeto sobre ese estoy buscando la pregunta apenas la encuentra entonces la estoy colocando acá después con eso voy y busco la respuesta y estoy cambiando todas las respuestas a este y lo único que estoy haciendo es que si la respuesta es la que estoy buscando entonces mande una nueva creando un nuevo objeto y si no entonces mande el objeto anterior ¿listo? asigno este sobre este y ya estoy retornando acá el valor ¿está claro? ¿alguna pregunta? Preguntas ¿nombre? que me sapió la respuesta ¿la del MAP? Sí Juan Camilo Sánchez Preguntas Preguntas están bonitos todos ahí en la carita me faltaron cuatro por compartir la cosa había en el chat ¿qué más decía? cuando la llamada se acaba el chat se pierde sí cuando la llamada se acaba el chat se pierde entonces copian y peguen y lo guardan en otra parte y hay un botón para ah sí no tenía ni idea pero eso lo hace uno o lo hace el host o lo hace save chat ¿en dónde queda? ah queda local entonces lo tienen que hacer cada uno ah ¿por qué decidimos que sea el app? la razón por la que estamos haciéndolo allá es porque cuando yo haga esto fíjense que yo aquí tengo otro componente que es el de crear preguntas ese componente a ese yo también le voy a pasar las preguntas entonces como como yo necesito que questions y form create question ambos se utilicen este entonces por eso es que el app es el que lo maneja porque es el componente de más alto orden que necesita las preguntas ¿está clara? ¿cómo? no paré de compartir la pantalla ah qué pena es que estaba explicando desde la pantalla sin compartir la pantalla ya estaba diciendo que este componente que está acá que es el componente app tiene dentro de sí al questions y al form create question que acá es este que va a estar aquí a la derecha entonces este que está aquí a la derecha también necesita las preguntas para poder para poderlas crear en realidad en realidad ese no va a necesitar las preguntas sino que lo único que va a tener es un on create y ese se lo paso acá on create question y este método on create question para yo poder hacer esto yo aquí tengo que ir a modificar el estado de question ¿si me va a entender? entonces le tengo que decir como cuál es la pregunta o new question ¿está clara? entonces por eso está ahí ¿alguna otra pregunta? ¿qué más me faltó responder ahí en el chat? ¿algo que no haya quedado claro? ¿no? ¿todo bien? levanten el dedo si entendieron listo entonces profe una pregunta dígame la siguiente clase ¿vamos a ver passport o? vamos a tratar voy a tratar de explicar passport con react y lo que voy a hacer es que por el tema del covid y todas las cosas vamos yo creo que voy a mover la fecha de entrega de este proyecto no sé si estaba pensando como eliminar uno de los proyectos no sé si quieran que hagamos eso o quieran que hagamos para este proyecto más cortico que lo único que sea hay varios de ustedes que estaban proponiendo cosas que necesitaban sockets como lo del chat la idea sería que lo hagan que hagan una cosa sencilla sin eso sencillamente algo que tenga node express mongo y react ¿sí? o lo otro que podemos hacer es eliminar una de las de los proyectos para nosotros en la próxima clase explicar passport y y lo podemos dejar para después de semana santa ¿les parece? y entonces movemos el proyecto no eliminar ninguno si no me gusta este más corto y otro pero entonces movemos pero entonces lo dejamos en la fecha que está o pero esas semanas de receso ¿no? ¿cuál es la de receso? la siguiente no la otra semana hay clases del 5 al 1 son las 3 normales y después esta 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 y la otra son de clases o sea la próxima semana hay clases sí entonces lo podemos dejar ahí donde está lo podemos dejar ahí donde está la próxima semana seguimos haciendo un poquito más de react y ahí todavía tenemos tiempo para hacer passport ¿listo? eso quiere decir que aquí tengo dos clases que no he programado ¿listo? profe pero es que ya estamos 24 el calendario esa semana es la que en la que estamos o sea se entrega hoy es esta ah listo perfecto o sea que esto y entonces ¿qué pasó? ah esta es la semana donde descansar ah listo sería la siguiente listo entonces entonces pero entonces ¿será que movemos el proyecto o no? sí entonces no es que se mueve el proyecto creo que se aplaza como hasta después de Semana Santa ¿no? sí entonces la idea sería como para que tengan tiempo de hacerlo hasta Semana Santa ¿pero entonces quitarías otro de más adelante o? no yo creo que lo que podemos hacer es que movemos el proyecto 4 y el 5 lo dejamos más más cortico al final el 4 y el 5 son iteración y así tienen más tiempo para el 3 y si de pronto dependiendo de cómo siga la pandemia pues ahí seguimos evaluando en el 3 ¿qué toca tener? en el 3 tocaría tener si lo vamos a aplazar tocaría tener API y y vamos a ver si alcanzamos a hacer cosas de Sockets otra de las cosas es que me gustaría que propusieran cosas para ayudar con esta pandemia que estamos teniendo o sea propongan alguna vaina que sea más relacionado como por ese lado que sea útil nosotros propusimos una red social de proyectos de innovación que sea completamente virtual en la que se puedan crear equipos proyectos si cosas de ese estilo listo lo que voy a hacer es que voy a actualizar esto para que quede súper claro y apenas ya lo tengan actualizado entonces se los mando y el jueves la discutimos listo listo ok alguna otra pregunta estamos clarísimos que no se les olvide suscribirse dale click en la campanita y no listo entonces perfecto cualquier pregunta por Slack seguimos entonces en contacto cuídense mucho pendientes con toda esa cosa y nos vemos en paz chau feliz meneñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe